Pica está en todo el mundo, nos vamos hasta Colombia, Dorita nos cuenta más qué está pasando en Ciudad Bolívar, Dorita. Hola amigos de Pica, estamos una vez más aquí para mandarlos a una nota increíble. Vamos a irnos hasta Colombia a conocer a un grupo que se llama No le quites la piedra a la montaña. ¿De qué trata? Conoce mejor, mira la nota, chequeala y aprendamos de estos chicos que con fuerza y voluntad están cuidando el medio ambiente y luchando por las cosas que creen. Vamos a ver la nota. Hola Pica, somos del Movimiento No le saque la piedra a la montaña de Potosí, pero Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. El Movimiento No le saque la piedra a la montaña es la organización de varios colectivos que trabajan el tema ambiental en Ciudad Bolívar. Nosotros aquí en Colombia le decimos no me saque la piedra, es como no me saque el mal genio, no me ponga bravo, entonces en la montaña no le saque la piedra pues a la montaña que tenemos acá. La montaña va a empezar a reclamarlos y van a empezar a venir las problemáticas ambientales, entonces también el no le saque el mal genio se relaciona mucho con la explotación minera que se está dando acá. Nos quieren tumbar o nos iban a tumbar nuestro símbolo que ahora logramos que sea patrimonio de acá de Bogotá, de Colombia, de Ciudad Bolívar, como es el palo de la horcada. Debido a esto y a otros inconvenientes formamos un plantón ahí enfrente de la entrada de la minería. Hay un árbol en toda la mitad de una loma que se llama el árbol de la vida, antes conocido como el palo de la horcada. Y digamos, ante la explotación minera estaba acabando con el palo, pero hoy en día ya gracias a la resistencia que se logró por una toma en la vía, para no dar pasar bolquetas, y pues se han logrado muchas cosas y de eso se trata la resistencia, digamos. Obviamente es un logro que se hizo con la comunidad, entonces la comunidad peleó por este espacio y efectivamente se logró que se sellara este polígono, o sea es un éxito para la mesa y para la comunidad en sí. Otra problemática es el polvo que causa esta cantera que llega a nuestros pulmones, además de que en nuestras casas quedan cundida de un polvo que es muy difícil de quitar, nos quitan el paisaje y además están dañando un sistema importante para nosotros que es el de poder respirar aire limpio. Tenemos que salir, seguir en la lucha, seguir resistiendo. Un saludo a todos los jóvenes bolivianos y una recomendación de que peleen, guerreen y sobre todo protejan el territorio nativo. Y es por eso que hoy les digo que se animen, que no solamente es un inconveniente de algunos, sino de todos los que hacemos partícipes del territorio. Y pues es eso, digamos, tratar de que allá la gente se concientice, que es el trabajo más, no sé, pues trabajar con los pelados y con la gente allá para que apoyen las manifestaciones y las luchas de resistencia. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Gracias. 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 Gracias.